Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Gracias mi gente por el apoyo, sin ustedes esto no sería lo que es. Veo una Navidad perfecta, dentro una barrera de hierro, con guardia siempre velando, y afuera en el río me quedo. Y veo más de regalos, y sin ustedes no pasan, sin ustedes son tuyoso y besos, río para no llorar. No hay nada, cocinando en la cocina, sentados de misión víctima, solo pido en este día. Estamos de camino para Taboga Lounge, lo prometido es deuda. Nos unimos a esta bella causa, para regalar una sonrisa a cada niño de esos que necesita un juguete. Es simple, vamos a unirnos por la comunidad. Yo veo un mundo de riquezas, pocos tienen el poder. Teamwork baby, estamos trabajando para la causa. Los muchachos, vamos a mandar a rebotear, Yeyo, Elvin, y todo el mundo. Estamos aquí ya. Siento que el tiempo pasa, y en condiciones como estas, río para no llorar. No hay nada, cocinando en la cocina, sentados de misión víctima, solo pido en este día. Vollatin está en la casa, ya lo sabe Harold Díaz. Unos cuantos juguetitos para los niños, para que nada más no es bulto, como se dice en las páginas, con muchos seguidores, muchas cosas, ¿no? Hay que apoyar la causa de mi hermano Vollatin, estamos aquí, ya lo sabe. Así que dale, Harold Díaz. Un pedacito de Navidad, dicen que un hombre envidioso es un hombre envidioso. ¡Salta, ve, llega la voz, se va a bailar! ¡Vamos para la piscina! Dime, Harold, siempre apoyando, siempre, 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 apoyo, Harold. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, agarra ahí, agarra ahí. Siempre aporto el pool. A ver, ¿cuántos nos apoyan en la causa? Vamos a ponerle a Vollatin, siempre, siempre. No es bulto, ya lo sabe, Vollatin en la casa, y nosotros. Esto lo estamos haciendo por la comunidad. Así es, no venden, muchos flores, muchas ganas, esto es por la comunidad. Así es, hay que apoyar a la comunidad. Mucha gente dice, ¿por qué los regalos, que recogen regalos aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Y aquí están todos los cuartos? ¿Y por qué la gente le dan pavos? Señora, aquí también, se sientan en el cacarando a veces. No, y vamos a reenterarle algo también, que no todos los juguetes se van a quedar aquí. Esos juguetes se van a mandar a Santo Domingo, a muchísimos diferentes países. Entonces, dejen el sofoque y aporten a la causa. Apoyen, 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 apoyen. Así que en el día de hoy en la ciudad de Nueva York, recogiendo juguetes para todos los niños del mundo. Así que ya lo saben, Jaron Díaz y Brasil Volatio. ¿Dejen Jaron Díaz? Yo solo quiero un poquito más, un poquito de Navidad. Ser feliz no era bien ese extraño, porque esta vida, esta vida me ha hecho daño. Yo solo quiero un poquito más, un poquito de Navidad. De Navidad, Navidad.